Al estilo locutor Uff, esperame, me quedé, esperame Me comí un párrafo, en realidad ¿Voy? Es delicioso ¿El inicio estaba bien? ¿Estoy yendo muy rápido? No, porque subo abajo Sprite Las cosas como... Sufurrada Pasa que no sé bien qué quiere decir, Gusto Que te das momentos que vivís Salió como el orto Va de vuelta ¿Estás grabando? Pasa que dice mucho compumundo muy seguido Entonces tengo que ver cómo hacerlo de otra manera No tenés que saber de tecnología ¿Una toma más? Todo me sale medio tele ahora que lo pienso Es como lo que mejor hago ¿Probaste el milkshake? Esta palabra actual es una forrada ¿Probaste el milkshake de vainilla? El milkshake, le saco la K ¿Otra más? Sí, vamos a hacer una más Así por si las moscas ¿Y qué hago? Déjame adivinar La palabra necesitas me caga la vida Necesitas, necesitas, necesitas ¿Otra no? ¿Voy? Bueno, dale ¿Probaste el milkshake de vainilla de Cremolati? El inicio estaba bien